Hola, hola a todos Aquí en este video Vamos a ver como conecto esta Mi mezcladora digital Yamaha M7CL Con este sistema 2QSC KW153 De 3 vías Y Los bajos o graves RCF Esta vez será Los voy a conectar de la forma De que Usare los El L y R Para los medios Para las cajas de arriba Y el 8 El auxiliar 8 para los bajos Con un corte Es muy fácil hacer esto La mayoría de Mezcladoras digitales Se puede hacer Las analogas es un poquito más Complicada Pero también es posible Listo Como pueden ver Ya tenemos Ya bueno Ya tengo todo conectado El Número 8 La salida 8 O el Mix 8 Va a ser Mi salida de bajos Y la 15 y 16 Viene siendo la L y R Vendrá siendo Para Los medios Son unos Unos Como pueden ver Acá Todo lo tengo En 0db No tengo Ningún corte Acá Tampoco Todo está Se llama Full range Así que Todas las No tiene ningún corte Debajo Nada Con su DSP Integrado Igualmente Acá en el bajo Solamente conecte Uno Pero puede Pantear Uno a otro Estos Pueden trabajar En mono Sin problema No habrá No Con eso Eso no le afecta Nada el sonido El L y R De las Medios Es así Es algo Fácil Aquí Ya está Conectado Y aquí Es como Tengo Mi corte Frecuencia Lo tengo Aquí puesto En mi rack De efectos Un ecualizador De 30 bandas De 30 bandas Y tengo Los últimos 8 Faders Bueno Creo también Hasta el número Unos 16 Faders Casi Con la frecuencia Más para abajo Para cortarle Los Frecuencias Bajas A los medios Que tengo acá Para que no le pase Nada allá Y no se me Quemen o algo Ya después Ya con la ecualización De instrumentos Y De música Puede ser que suene Todavía mejor Y Y no sufrir el riesgo De quemar Ninguna de mis bocinas Ni de mis amplificadores O los amplificadores Que tiene interno Así es como yo Tengo el corte Y ya Simplemente Lo que hago Lo mando Yo mando El LIR Aquí como pueden ver En el estéreo Para los dos Bocinas de enfrente Vamos a ver Como Bueno Vas a escucharlo Primero Así los medios Sin Sin bajos Solamente las Frecuencias Solamente las frecuencias Altas y medias No se escucha Nada de bajo En esas Yo que tengo Una frecuencia Más o menos A como yo la uso Del todo depende De donde En que lugar Este Porque no En todos los lugares Va a servir Este tipo De corte Y ahorita Nada más Lo tengo aquí Para una demostración Y como pueden ver Ya Voy al número 8 Al Fair 8 Donde está Donde está Aquí está El mix 8 Es donde tengo Los bajos Bueno Ya subiendo Acá Se escuchan Las frecuencias Bajas Solamente subiendo A este Las frecuencias Bajas Para solamente Los bajos Así controlo Su Su canal Bueno Controlo Su volumen Del bajo Independientemente De los medios Para tener Un mejor Control Ahora Lo que voy a hacer Es voy a subir A los dos Ahí lo voy a dejar Do Lo que voy a hacer De los medios De los medios Para tener Descubriendo De los medios bueno aquí está esta técnica o este tipo de conexión la usan se usan mucho en diferentes eventos también la puedes hacer con una matriz con un matrix y así tener todavía más control pero así es como yo le hago en todos mis mixers que tengo todas mis consolas y así es como yo le hago en esta también está casi no he usado mucho pero yo también se viene a la venta así que está disponible todo trabaja muy bien bueno así es como yo lo conecto mi sistema para eventos en vivo con esta mezcladora y así saco los bajos independientes y los medios independientes para otro vídeo será acerca de conectar los monitores y cómo hacerlos trabajar